Hola, Tore, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias, un poco cansada. Señora, ¿puedes decirme algo del intercambio con Chile? Ah, sí, con Chile. Sí, tenemos este intercambio entre dos escuelas con Chile que se puede participar en duras casi doce semanas en total. Y asistes a un colegio en Chile. Ah, vale. Ok, voy a estancia con, voy a tener estancia con una familia. Sí, claro, durante las doce semanas te quedas con una familia chelena. Ah, sí. Me gustaría, puedo, me gustaría comunicar con la familia. Ah, sí. ¿Cómo puedo hacerlo? Ah, normalmente, una vez que las familias están arregladas, los dos se ponen en contacto y hablan usando Skype o FaceTime. Ah, vale. Sí. Sí. Ah, genial. Hay una diferencia de tiempo de 16 horas. Es difícil, pero sirve. Es difícil. Sí. ¿Por qué quieres participar en el intercambio? Me gustaría, porque pienso que me ayudaría mucho en aprender español. Ah, sí, claro. Bueno, hablas español bien. Y sí, vas a disfrutar mucho el intercambio. Y tengo un formulario para la familia, para tu papá y para tu mamá. Está en mi mesa. Un momentito. Gracias.